Hola, qué bueno que estás aquí. Quiero mostrarte un juego fabuloso de la familia EGT que tiene una temática retro y divertida para atraer tanto a jugadores nuevos como a los nostálgicos que echan de menos los juegos que fueron populares en los años 80. Vamos a verlo. Tony Heartburn se desarrolla en una disposición de 5x3 y cuenta con 20 líneas que pagan de izquierda a derecha. Justo como en otros títulos de EGT, también cuenta con un jackpot misterioso de 4 niveles. En este juego, el telón de fondo es una caldera en llamas y los elementos audiovisuales que verás tienen una estética muy divertida. Los símbolos de valor más alto incluyen un número 7 estilizado, una campana dorada y una pila de 3 barras. Una de las grandes características especiales de Tony Heartburst es la función Gamble que es esencialmente un juego de todo o nada. Cada vez que consigas un premio, puedes apostar tus ganancias con una probabilidad de 50-50 de duplicar las recompensas o de perderlo todo. En el tragamonadas Tony Heartburst, este puede expandirse por todo el rodillo y cambiarse por cualquier otro símbolo excepto el scatter. Tony Heartburst es una vuelta a los clásicos con gráficos suaves y mecánicas divertidas como los rodillos de cascadas y comodín bomba expansivo. Es sin duda una de las mejores opciones de EGT. EGT.